La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo a garantizar el acceso al agua a poblaciones vulnerables, ya que es una parte esencial en la lucha contra el coronavirus. Mediante un comunicado, la organización instó a los gobiernos a prohibir de inmediato los cortes de agua, proporcionarla de manera gratuita lo que dure la pandemia y obligar a los proveedores públicos y privados a cumplir estas medidas. La organización también expresó su preocupación acerca de las personas económicamente vulnerables, ya que el acceso limitado al agua las hace más propensas a infectarse, seguido de un aislamiento y, por tanto, dificultad para ganarse la vida. La ONU afirmó que para las personas más privilegiadas, lavarse las manos con jabón y agua limpia, la principal defensa contra el virus, es un gesto sencillo, pero para algunos grupos en todo el mundo es un lujo que no pueden permitirse.